Estará aquí ¿Quién dijo que no, que no habría victoria Si hemos conocido al Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria te entrego Y aunque el diablo reviente, a mi Cristo la amaremos Y aunque el diablo reviente, a mi Cristo la amaremos Así como ahora salió de presunción Así como hoy sé levantó la serpiente Así como el no fue levantado al cielo Tenemos levantados a las rodas del cordero Tenemos levantados a las rodas del cordero ¿Quién dijo que no, que no habría victoria Si hemos conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria te entrego Y aunque el diablo reviente, a mi Cristo la amaremos Y aunque el diablo reviente, a mi Cristo la amaremos Así como ahora salió de presunción Así como hoy sé levantó la serpiente Así como el no fue levantado al cielo Seremos levantados a las rodas del cordero Seremos levantados a las rodas del cordero Los hijos de Sion Se gozan en su rey Los hijos de Sion Los hijos de Sion Los hijos de Sion Se gozan en su rey Al lado de Sion Al lado de Sion Se goza de su re, ala, su rojo, el contato Un mantén a su alma, alcalá la balza, alcalá la balza ¡Aleluya! 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 Y quién es el que sana, y tú se muestra A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre Saltando todos los espéros de la mata 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 Y quién es el que vive, y tú se muestra Y quién es el que reina, y tú se muestra Y quién es el que sana, y tú se muestra Y quién es el que sana, y tú se muestra A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Saltando todos los espéros de la mata 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 ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que sana? A su nombre 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 Gracias.